Yo me despido. Bueno, ahorita vamos a platicar de esto. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio que nos están dando. No, gracias a ustedes. Y bueno, estamos platicando aquí antes de entrar ante las cámaras sobre lo importante que es atendernos por una enfermedad, porque el alcoholismo, me decías que está diagnosticado o tipificado como una enfermedad. Así es, la Organización Mundial de la Salud lo dictaminó que es una enfermedad que es progresiva y que es mortal por necesidad en el año de 1953 y que el alcohólico es toda aquella persona que ya perdió la capacidad para manejar sus tragos. Se toma la primera y se va de filo, ya no pierde completamente el control de su persona y de los tragos también. Y esta enfermedad, como lo reconoce la OMS, ¿afecta en qué niveles o a mí como persona me afecta, por ejemplo, en el hígado o qué tipo de consecuencias me trae? Bueno, es una enfermedad trifásica que es mental, física y espiritual. Mental porque es obsesiva. Física por los estragos que te deja y andas muerto espiritualmente, pues no sabes ni qué. Como consecuencia de todo esto, tu cuerpo se acaba, tu mente solo está pensando en esto y espiritualmente no vives, ni convives con la familia porque llega a pasar eso. Así debe de ser, el alcohólico se va haciendo a un lado por su forma irresponsable de beber. Y es que se transforman. A mí me ha tocado el caso de convivir con personas que tienen este problema y tú los ves cuando están sobrios, perfectamente normal. En cuanto toman, bueno, hasta los ves en la calle casi casi a medio vestir. Dices, ¿cómo es posible que se transformen así? Sí, porque ya el alcohólico se empieza a abandonar. Y ya cuando te empiezas a abandonar, pues ya en su juicio es una persona muy agradable, muy activa. Y ya cuando empiezas con el alcohólico, pues ya te empiezas a descuidar totalmente. Ya no te bañas, ya no te cambias, ya no te interesa absolutamente nada. Entonces, lo más lo que interesa es beber y beber y beber y seguir bebiendo. Claro, se abandonan a sí mismos, se olvidan de sí mismos. Y bueno, esto está hablando también de un problema de autoestima. También. ¿Y cómo es que los grupos de AA manejan este tipo de situaciones que es muy complejo, muy difícil, pero han salido adelante miles y miles y miles de casos cada vez de recuperación? Sí, mira, nosotros tenemos un programa que son 12 pasos de recuperación para el alcohólico que te está hablando. El primer paso te dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohólico y que nuestra vida se ha vuelto completamente ingobernable. ¿A quién le agrada admitir la derrota? Prácticamente a nadie. Cuando se llega soberbio, pues yo como… yo dejo de beber cuando yo quiera y ¿cuándo voy a dejar de beber? Así es. Entonces, al practicar los 12 pasos, se va uno entrando al programa y te vas dando cuenta de la forma tan equivocada que se vivió cuando se andaba alcoholizado. ¿Y estos 12 pasos sirven únicamente para gente con problemas de alcoholismo? ¿O por ejemplo, si alguien allá en casa dice, yo quiero dejar el tabaco o a lo mejor tiene un problema más fuerte con otras drogas, ¿pueden aplicar esto mismo? Sí, mira, también hay programas de fumadores anónimos. Y lo que es el doble estigma, alcohol y droga, en los grupos los tenemos también y se han dejado de drogar y se han dejado de alcoholizar. Y siguen los principios de nosotros mismos, de Alcohólicos Anónimos. Y aquí en Celaya, ¿cuántos grupos hay que manejan precisamente estos 12 pasos y un libro de texto que es el que tengo en mis manos? Así es. Aquí tenemos arriba de 70 grupos dentro de nuestro municipio de Celaya, tres oficinas que le llamamos distritos y un comité de área, que es donde estamos concentrados las oficinas y los grupos, 26 distritos dentro de Celaya, y de lo que le corresponde a los municipios de Celaya. Y hay que ubicar realmente los que son de Alcohólicos Anónimos, porque hay unos que se hacen pasar, usan los logos, las siglas y resultan ser anexos. Así es. Entonces, que tenga mucho cuidado la gente en ese aspecto, porque los anexos al enfermo alcohólico los retienen durante tres meses. Entonces, una terapia, pues yo creo que no es muy recomendable, pero nosotros somos grupos tradicionales de hora y media, dos horas nuestra psicoterapia grupal. Llego a mi grupo y me retiro al final de la reunión. En hora y media, dos horas. Aquí estamos viendo el logo que está precisamente al abrir el libro. Este es el logo que identifica Alcohólicos Anónimos y en la pirámide tiene tres palabras, recuperación, unidad y servicio. Eso es muy importante que también conozcan bien los logos de la asociación como tal. Así es. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Porque me decías que cuando alguien llega a pedir ayuda, este es como un libro de texto. Es un libro de texto, es nuestro primer libro que tuvimos, que se hizo en el año de 1939 por nuestro cofundador Bill W, en el cual tiene un contenido muy hermoso, que es, por ejemplo, te puedo dar el tercer capítulo, algo más sobre el alcoholismo. Y el quinto capítulo es cómo funciona el programa. Claro, aquí está. Cómo funciona en acción, trabajando con los demás. Trabajando con los demás. Hay un capítulo dedicado a las esposas y a la familia, porque como enfermedad afecta a todos y en la recuperación todos tienen que estar involucrados. Sí, debe de ser. ¿Qué parte de Alcohólicos Anónimos podemos dedicar a la familia, a la atención con esposas, hijos? Mira, hay grupos llamados Al-Anon, que eso es para las esposas del enfermo alcohólico. Y los grupos de Alatín, que es para los hijos, para los hijos de Al-Anon y Alatín. Aquí, ahorita que mencionas de los jóvenes, viene un folleto con este libro. Usted, si quiere llevarse este libro, conocer más al respecto, si tienen… ¿Para quién es este libro? Si tienen un problema de alcoholismo o conocen a alguien con problemas de alcoholismo. Para que se lo obsequien y se den cuenta que hay problemas de alcoholismo. Este libro viene integrado con este tríptico que están mostrando, es para los jóvenes. Sí, mira, viene muy bien explicado, me gustó, porque viene así como a manera de historieta. Así es. Y tenemos el otro tríptico que es el autodiagnóstico para la mujer, para el joven y para la persona adulta. Y este, Alcohólicos Anónimos en su comunidad, es un tríptico informativo. Ah, muy bien. En su comunidad, para que sepan dónde hay centros y grupos de Alcohólicos Anónimos. Es informativo, es… te informa lo que es Alcohólicos Anónimos y también qué es lo que Alcohólicos Anónimos no hace. Y qué es lo que no hace para que no caigan en esta trampa de los que habíamos dicho que a veces se hacen pasar por ustedes. Pues, si usted o alguien cercano está viviendo un problema, que sepan que esta enfermedad tiene remedio y que hay que acercarse y que el trabajo en grupo da muy buenos resultados. Una psicoterapia grupal, pues hasta el día de hoy no hay una medicina que te diga, te voy a quitar de alcoholismo. Sí, pues no, la fuerza de voluntad. La psicoterapia es admitir la derrota y el trabajar los 12 pasos de recuperación para mi bienestar. Así es, mi bienestar y el de todos, todos los que me rodean. Pues, ya lo saben, aquí en Celaya hay 70 centros, 70 grupos y aquí tenemos 5 libros. Llame en este momento 6080504, 6080505 para que pueda llevarse uno de estos 5 libros, aprender más sobre el tema y aplicarlo para llevar una mejor vida. Así es. Muchísimas gracias y aquí tienen el espacio, ya lo saben. Muchas gracias, te lo agradecemos mucho. Y pues, hay que pasar el mensaje. Claro que sí, de eso se trata pasar el mensaje. De eso se trata. Muchas gracias por el espacio que nos dan a nombre de Central Mexicana de Servicios Generales. Pues, con todo gusto. Y bueno, con todo gusto también nosotros seguimos con más aquí en Tardes de Café. Vamos a regresar. Después de este corte tenemos invitada de lujo, una mujer que inspira y también la ludoteca Mundo de Cervantes. No se despegue, tenemos mucho más. Y llame por los libros, llame por el pastel, estamos regalando todo. Vamos a un corte, regresamos.